Los ángulos muertos o puntos ciegos son uno de los grandes enemigos de los conductores. Cuando circulamos en coche, moto, furgoneta o camión, nuestra visión no cubre todas las direcciones. Siempre existe un punto ciego que no controlamos. Fundamentalmente se encuentra en la zona lateral del vehículo, en la que el conductor no tiene visión, en la que todo se vuelve invisible. Esta área aumenta cuanto más grande es el vehículo. Por todo ello, es importante conocer dónde se sitúan estos ángulos muertos en cada tipo de vehículo y evitar así situaciones de riesgo con vehículos más pequeños, como puede ser un ciclomotor, moto o bicicleta. En primer lugar, hay que ajustar bien los espejos retrovisores laterales. Cuanto menos zona de la carrocería veamos, mayor será el campo de visión. Antes de realizar cualquier maniobra, deberemos alertar con antelación al resto de usuarios, señalizándola con los intermitentes. Especial atención deberemos poner al circular por rotondas y al realizar adelantamientos o cambios de carril, ya que es donde más riesgo de colisión se produce. Un sencillo gesto como adelantar el cuerpo a la hora de mirar por el retrovisor o girar ligeramente la cabeza nos ayudará a asegurarnos que no hay ningún vehículo circulando en paralelo y que podemos realizar el giro con seguridad. Los usuarios de las dos ruedas deberán también extremar la precaución y circular conociendo y teniendo en cuenta los ángulos muertos y puntos ciegos del resto de vehículos de la vía.